Continuamos con más del otro Prisma desde este especial aquí en Picacho en el mes de nuestro quinto aniversario, hoy hay SCA nacional e internacional nos encontramos aquí desde las 11 de la mañana, ¿cierto Bote? 11 de la mañana, sí señores, claro que sí, pero tenemos la información para todos ustedes y también en este momento vamos a incorporar a nuestra compañera Sharon que se va a encargar de hablar... Todavía tengo lechita, todavía tengo lechita No, ya la aguantamos, todavía aguantamos Ella se va a encargar de llevarnos más información desde acá, así es que vamos con Sharon Bueno y seguimos aquí con mucha más música aquí en otro Prisma Yo soy Sharon, me presento para todos ustedes y aquí les traemos a Albertito de Salacazca, aquí que nos viene a acompañar Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ahora estamos muy enfiestados esperando a maldita vecindad bien adhesivo calibre 57 que está dándole Todo perfecto, un saludo para Checo de otro Prisma y a toda la gente que está aquí a Camarógrafo Saludito a todos, me gustaría saber qué opinas acerca del evento ¿Qué opinas de estar aquí? Bueno, yo tengo 23 años, soy un roco ya y desde los 9 años estoy esperando que venga maldita vecindad de nuevo vino con control machete con todos tus muertos ahora lo estoy esperando y vamos a tocar ya pronto, pronto, pronto viene Zulalacazca ahí arriba también Contame, ¿cuál va a ser el show más o menos que ustedes van a dar? ¿Qué se tiene esperado de Zulalacazca? Ok, bueno, de Zulalacazca se tiene lo mejor posible para que la gente disfrute y para que la gente lo baile, viene con un cover de Dr. Krapula traicionero para toda la gente para que la baile mi mamá también que está por ahí Buenísima la mamita Y novedades del grupo que hayan, que tengan este chivos nuevos Bueno, viene Pericos y hay buenos proyectos ahora estamos esperando grabar el disco nuevo porque tenemos un disco con unos demos bueno, un demo que está ahí en veremos todavía pero bueno, los temas que estamos promocionando son de ese demo ahora vamos a ver si venimos con algo nuevo hay bastantito de Zulalacazca si, hay bastante y que aguante Talamanca siempre, los indígenas que mi mamá baile también claro, que baile todo el mundo y contactos por si la gente te quiere contactar quiere contactar al grupo bueno, los contactos están en la escapatoria en culturaroutes.com ahí pueden visitar las páginas y ahí verán ya saben, aquí está Albertito en lo caso, como dice él, Zulalacazca bueno, seguimos aquí transmitiéndole a todos ustedes y mucho más, ya venimos así que no se vayan estamos aquí en otro prisma puro Talamanca que viva 100% Vibri ¡Rigüey! 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 ¡Oye, oye, oye! Yo no puedo Yo no puedo Vivo 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 Abre! Le da la presión sin presentes para el ambiente maldita vecindad hoy quien quiere ser? quien quiere ser? Vivo 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 Riku Aiii!! Como esta la gente que ha cesd que a contar? es que hay que venir maldita vecindad hoy También te agradezco a nivel 57 Mis hermanos que están muy presentes Sí señor Rigo Díselo así, díselo así Dicen que le robó, dicen que te ha traído Pero no hay nada de culo Yo dije que se incluyo Dicen que ya me lo robó, dicen que el infrito Dijo que me quería ni conmigo Pero yo no puedo evitarlo Yo no puedo evitarlo Yo no puedo evitarlo Evitarlo Yo no puedo evitarlo Ligual A todos los amigos Todos, 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 todos con la vida ¡Sos maldición! Bien Víces, Pedro de la trompeta Víces, Ricardo de la trompeta Víces, Ricardo de la trompeta Víces, Pablo de cuatro Tronco, 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 invitados, ¿sí, señor? Mr. Manzal, guitarra. Mr. Roda en los teclados. Mr. David en el bajo. Ringo en el bajo. Mr. David en la batería. Los otros ojos en la casca. Para toda la gente que esté presente. Un amor de la conversación. Viva Tadamasca. Viva los títulos que me gusta rica. Es una de las cascas de Heredia. Cada vez que yo salgo de la casa, mira, y miro a toda esta gente, le digo a mi mamá que yo voy para el concierto de maldita vecindad. Le digo a mi mamá que yo voy para el concierto de maldita vecindad. Yo no puedo... No, no, no Maríbal, Maríbal. Quiero que sea para la gente. Resente, sí, señor no, no, no. Vителя, recente, recente, recente. Por ese lado que está muy oscuro también para decir presente. Por este lado que está aquí también muy oscuro para decir presente. Gracias Yo Pigo, pigo, pigo Yo, yo